Bueno, bienvenidos a otro episodio de People Will Talk. Como ha dicho Enda, normalmente ya sabéis que grabamos en inglés, pero hoy tenemos un invitado muy especial, es Fede Cardeluz, y bueno, pues le conoceréis por muchísimos programas, este hombre ha hecho de todo, ha estado por todo el mundo. Vamos a intentar no preguntarle lo típico de en cuántos países has estado, pero que nos encantaría saberlo, pero nos vamos a contener. Y bueno, pues ahora mismo está presentando La aventura del saber, ¿verdad?, en la 2, que es un programa con muchísima solera en España, y que habla un poco de todo lo que nos interesa a nosotros, más otras cosas de las que no sabemos. Pero bueno, también ha presentado Callejeros viajeros, vamos a hablar un poco de eso, ha hecho documentales, bueno. Tenemos un montón de cosas que preguntarte, Fede. Así que... Bueno, eso. Y por supuesto, ahora me toca a mí hacer lo que hace Enda siempre, de conmigo en el estudio está María, conmigo en el estudio está Enda, por supuesto. Hola. ¿Cómo estáis? Un placer veros a los dos. Pues muchas gracias y muchas gracias por hacer tiempo para hablar con nosotros. Y bueno, comentaba por empezar un poquito hablando de un programa que es anterior, ¿no?, Callejeros viajeros, bueno, lo hiciste bastantes años. Coincide que eran unos años que, bueno, Enda todavía estaba en Irlanda, yo estaba en Inglaterra, pero aún así me oía, o sea, me llegaban así ecos, ¿no?, de, ah, Callejeros viajeros, tal. Así un poco como una cosa de culto, ¿no?, que a la gente le encantaba. Y bueno, ¿por qué te parece a ti que le gusta tanto a la gente ese tipo de programas? Este, bueno, viajes, culturas... Sí, yo creo que Callejeros viajeros tuvo mucha suerte por el momento en el que se hizo, porque realmente todavía no había tantas redes sociales y, aunque, claro, ya había cámaras, pero se empezaba a mudar de la cámara antigua, grande, profesional, con baterías, a cámaras más pequeñas, más ergonómicas y que, y los viajes además eran más baratos porque íbamos un cámara y un reportero, una reportera. Entonces, yo creo que la sensación que, además, incluso desde nosotros mismos y desde la dirección del programa nos daban, como premisa, el ir a un viaje, yo siempre lo pensaba, ¿eh?, que parezca, primero, que has estado, porque realmente has investigado antes de ir, y luego, segundo, que dé la sensación de que estás un poco como en casa, o sea, que sea algo casero para que el espectador lo reciba así. O sea, había bastante preparación, había mucha más preparación de lo que, normalmente, por lo que yo he tenido de feedback, la gente pensaba, había más preparación de producción, de entrevistas, de localizaciones, o sea, había bastante curro, pero luego la sensación al llegar allí era también, pues eso, de vívelo de una manera orgánica, o sea, vívelo de una manera natural y también permítete el gusto de ir descubriendo los sitios. Lo que pasa es que, como había tanto que grabar en pocos días, sí que tenías que organizar muy bien la agenda. Pero yo creo que ese fue un poco un factor diferencial, que a la gente sí que era como, vamos a descubrir, pues eso, Bangkok, de cómo se vive con mucho o con poco dinero desde el salón de casa, y ves a alguien que, en el fondo, pues podría ser un amigo tuyo o una amiga tuya que, en el fondo, te lo está contando. Y te llama y te dice, fíjate, pues este hotel es que, bueno, el oriental de Bangkok no está mal, es muy caro, tampoco es para tanto. O no, o me ha sorprendido mucho esta zona porque pensaba que era turística o masificada y todo lo contrario, ahí no hay tanta gente, puedes estar, no sé, puedes ver mucha naturaleza. Yo creo que es un poco el enganche. Así la frescura, ¿no? Sí. La naturalidad, un poco así. Bueno, tú tienes un canal de YouTube donde tienes también algunos clips de cosas que has hecho. Y hay un vídeo muy gracioso de entradillas tuyas, de Callejeros Suáceros, con un, no sé, un señor, creo que es en República Dominicana o por ahí, que se enfada muchísimo contigo porque no sabes esquiar. Y, madre mía, tremendo, sí. Y... Sí, sí, y eso me nos... A este señor me lo encontré después de que una persona con la que iba a grabar, la verdad que nos dejó la estacada, y tomando un café en la playa con un día nublado, del cámara y yo mirándonos las caras diciendo, bueno, vamos a... O sea, a ver qué hacemos porque perder una mañana, un día de grabación de viajeros, era una buena faena, por no decir otra cosa. Entonces, nos encontramos con este tipo que iba por ahí con unos esquís acuáticos de hace como 65 años. Y entonces yo le dije, oye, empecé a hablar con él y fue... Eso sí que fue absolutamente improvisado. Y es una de las cosas por las que más muchas veces me han... O sea, me han recordado, me han parado, porque este tipo me decía de todo. Oye, no sabes. Primera vez que voy a matar a un español. No sé qué. Y fue tal cual. Nadie dijo nada. Ahí sí que no había guión. Sí, sí, lo se notaba. Porque algo estúpido. Digo, madre mía, pobre tío. Pero... Sí, sí. Me imagino. Pero bueno, la verdad es que el concepto de viajes, de viajeros, de exploradores, ya que se llama Callejeros, viajeros, que, bueno, vamos a hablar un poquito después de literatura de viajes, y eso, que nos interesa bastante a Enda y a mí. Y... Pero bueno, como que el concepto, yo también desde el punto de vista de la arqueología, lo que es el concepto del explorador y todo eso, pues obviamente tiene muchas connotaciones coloniales, y no sé, de racismo incluso. O sea, que ha cambiado mucho el concepto. Y para ti, ¿cuáles son, digamos, las cualidades que tiene que tener un buen reportero? Si una persona que se dedique a viajar y a mostrárselo a los demás. Bueno, desde el lado estrictamente periodístico, creo que es muy importante, y hoy más que nunca, porque como hay tantas formas y canales ahora mismo de comunicar algo, que hay tantos canales como igualmente pueden ser erróneos o pueden ser acertadísimos. Entonces, el valor añadido que le puedes dar y que tengo que barrer para casa es precisamente el valor periodístico. O sea, el hecho de que tú te puedas documentar, de que tú puedas contrastar, puedas preguntar, debas leer. Yo, de verdad, alguna vez he dicho que, cuando digo lo de la sensación de que ya hayas estado, lo digo porque todo lo que te puedas nutrir, pero bueno, en este campo, como en muchos otros de la vida, es que literalmente te va a ayudar cuando vayas ahí, pero como te va a ayudar cuando te preparas una entrevista de un arqueóloga, de un paleontólogo, de un médico pediatra, todo lo que tú puedas hacer por tu cuenta, adelantar, que es tu trabajo, te va a abrir un camino que al final, creo que va a ser probablemente el camino más lógico en el lugar, el camino quizás más veraz, y con suerte, a lo mejor es el camino más profundo para conocer algo. Entonces, yo trato de trabajar así. Ahora, por ejemplo, que hicieras La aventura del saber, para mí es un, no sabes, vamos, la suerte que tengo de poder leer a la semana, esta semana creo que he leído tres libros, y la semana pasada dos, y la anterior otros dos o tres. Y esa, claro, y el entrevistado dice, joder, fíjate, pues me alegro mucho, joder, estas preguntas, y claro, yo digo, es que realmente es mi trabajo, es estrictamente mi trabajo, pero esa sensación de que el entrevistado, ¿sabes? se le ilumina un poco la cara, ¿no? Por decir, has preguntado en concreto por esta cosa, por esta, ¿sabes? Eso yo creo que tiene que estar, sea en un viaje, o sea, en una entrevista, o sea, quiero decir, sea aquí en Madrid, o sea, en Antananarivo. Y Federico, estamos hablando de viajar, y hablando de YouTube, y cámaras que podemos llevar con el móvil, y es mucho más fácil, ¿no? Hoy en día, hacer este tipo de documentales, y viajar por el mundo, pero alguna vez has leído un cuento clásico del siglo XIX, o el siglo XX, de los pioneros del viaje, y si has leído este tipo de cuento, también, no sé, has aprendido algo, de algo que puedes hacer hoy en día, cosas que puedes evitar viajando, que puedes aplicar algo de esos libros a tus viajes hoy en día. Sí, bueno, fíjate, yo, más que a lo mejor libros técnicos, o sobre a lo mejor técnica, como me gustan mucho, no sé, las novelas, por ejemplo, hay muchos libros que me había leído en otras épocas de juventud, por ejemplo, yo qué sé, Las uvas de la ira, de Steinbeck, y entonces, me fui a grabar un reportaje que era de la Ruta 66, propiamente, decías, bueno, hay un fondo, pero el hecho de tener ese fondo de las uvas de la ira y esa ida de la familia hacia el oeste, buscando esa vida mejor, con todas las penurias a lo largo del camino, pues es algo que un pozo que estaba ahí, como en el cine, a mí me pasa mucho con el cine, en ese reportaje, por ejemplo, de La Ruta 66, estaba grabando una comunidad Amish en Illinois y todo me recordaba o tenía un fondo de David Lynch, de Una Historia Verdadera, A Story Story. Yo eso, por ejemplo, se lo decía al cámara, el cámara no había visto la película y cuando estábamos allí le hice ver la película. La vimos juntos para decirle, ¿ves lo que estoy viendo? Entonces cada vez le decía, claro, claro, ahora, sí, sí, entonces, eso, esas connotaciones las puedes sumar un poquito, aportar un poquito, ¿sabes? Y yo que sé, así de novelas, por ejemplo, bueno, Crimen y Castigo, por ejemplo, fui antes de, de ver San Petersburgo, ¿no? Y entonces, al ver San Petersburgo, pues yo me imaginaba a este como era Raskolnikov, ¿no? El protagonista que iba, que iba completamente atormentado después de haber cometido ese crimen por los canales del Neva. Entonces, bueno, esa cosa novelada, pues a mí me han, me han acompañado y creo, esto es muy pretencioso decirlo, pero en algún momento he intentado dejar alguna semilla o alguna huella de eso que he aprendido. ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Y porque mucha gente dicen que, bueno, es mejor un libro que un video, ¿no? O un video es mejor que un libro porque es más dinámico. Pero según tu respuesta, parece que no tenemos que elegir, ¿no? Porque todo puede encajar con todo, ¿no? Porque hay un libro, puede encajar con un video y viceversa, ¿no? Entonces, no tenemos que elegir esas cosas, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y yo creo que, fíjate, es precisamente por, tenemos tantas distracciones hoy en día que el libro creo que se debe convertir en un valor innegociable. Tiene que ser un valor innegociable porque la riqueza, la alegría, la felicidad, incluso el otro día leía que el leer por la noche te baja el ritmo cardíaco, que es incluso bueno hasta para prevenir enfermedades degenerativas. O sea, la lectura, eso lo decía, por ejemplo, mucho Joaquín Sabina, que viajaba mucho, ha viajado mucho dando giras, ¿no? Con el cantante español que daba muchas, ha viajado por medio mundo para tocar y cantar y él decía que cuando todo el mundo estaba nervioso porque el avión se había retrasado o porque había que esperar unas horas, que la ventaja que tenía él, a diferencia del equipo, era que él tenía un libro. Sí, pues, claro. Entonces, son actividades complementarias, pero creo que la una y la otra, por ejemplo, si te gusta mucho el cine o lo mío, que es el periodismo, pero lo audiovisual, debe estar, debe ser complementario con la lectura. Vamos, seguro. Ok. Entonces, el libro es el base, ¿no? Sí. Ah, vale. El libro, el libro, exactamente, sí, sí, el libro, una guía de viajes, la antigua Lonely Planet, para cuando yo hacía viajeros, siempre me gustaba acudir a las Lonely Planet, el, bueno, la cultura del, bueno, el teléfono y las conversaciones de horas con la persona que está allí, que también te nutre de información, es el libro oral, también de la gente, que te abre el camino y te dice, y es verdad, y al final, es que eso es práctico, no es por algo que sea un poco, por llevarlo a algo cursi, o algo, es realmente práctico, porque luego te ayuda, ¿eh? Qué guay esta visión, así, reivindicativa del libro, que nos viene fenomenal, te vamos a contratar para la publicidad de nuestra editorial, ya que hemos empezado la editorial, pues, porque venden muy bien los libros, así que, el libro es lo más importante. lo creo. Si no, bueno, estamos de acuerdo, por supuesto. La verdad es que tú, bueno, no solamente has hecho, ¿no?, este tipo de, de viajes, pues, enseñando un poco la cultura, el ocio, y que son muy divertidos, y, bueno, que a la gente le entretienen a la vez que le informan, sino que también has hecho tu propio documental, hay un documental que, bueno, que hiciste tú, ¿no?, que se llama Calipay, un Calipay, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero, el caso es que, bueno, que es un documental, para el que no lo haya visto, lo puede ver en tu canal de YouTube, de comunicados, y, bueno, pues, es un documental sobre una ONG, ¿no?, que funda una persona para los oyentes, obviamente tú ya lo sabes, pues, una persona que creo que es mitad filipina, mitad española, ¿no?, su padre creo que era de Barcelona, y, bueno, pues, se decide fundar un hogar, pues, para niños que han estado maltratados, explotados sexualmente, y, bueno, en la miseria, y tremendo, ¿no? y, bueno, en un momento hablaremos un poquito más de ello, porque la verdad que hay bastante que decir, pero, ¿cómo te embarcaste en eso, ¿no? Nosotros somos súper fans de los documentales, consumimos mucho documental, Enda es una enciclopedia de documentales, y, y, bueno, pues eso, nos gustaría saber cómo se te ocurrió la idea, o cómo surgió. Pues, esto vino porque, bueno, antes de esta producción, yo estaba trabajando, hacía documentales para Movistar, con Mechor Miralles, este, el periodista Mechor Miralles, que hizo una productora, y me fui con él a trabajar, y, entonces, en la serie que hicimos, se llamaba En tierra de los nadie, era una serie documental sobre países en riesgo, países en exclusión, o, bueno, problemas diversos, Entonces, estuvimos viajando año y medio haciendo, pues eso, documentales al uso, o sea, grabamos en el Bronx, grabamos en Haití, grabamos en Filipinas, en México, y estando en Filipinas, precisamente, ahí fuimos a grabar las consecuencias de este tifón que hubo, el tifón Yolanda, que le llamaron, el tifón Hayan, que arrasó gran parte de las visallas orientales, ¿no? Entonces, nuestro documental se centraba en eso, en las consecuencias del tifón. Entonces, ahí grabábamos con Save the Children, con varios proyectos, y por casualidad, yo conocí, conocimos a esta mujer, Ana Balcels, ¿no? Porque ella en ese momento estaba ayudando a una población que estaba en un islote, en esa zona de Visallas, a como a llevarlos a tierra, ¿no? Para evitar futuros males, ¿no? Entonces, claro, ella nos contó este proyecto, pero nos contó el que tenía, el de Calipay, ¿no? La ONG. Y, claro, yo me quedé con, pues como se dice en España, me quedé con la copla de esta mujer, la verdad que me dejó bastante impresionado, son de estas personas que te dejan muy impresionado por todo, y yo volví a España, seguí con los documentales, luego me fui a otro programa que se llama Infiltrados de Investigación, y al tiempo, después de un tiempo, dije, como que empecé a darle vueltas a esta señora, esta mujer tiene un documental, creo que tiene un documental, y entonces nada, me busqué la vida, financiación, una productora, tiempo, en mis vacaciones, la verdad, porque yo estaba trabajando, entonces me fui, cogí mi mes de vacaciones y me fui a grabar un mes, a Filipinas, y entonces el documental es muy protagónico, porque yo quería que fuera ella la que realmente explicara y contara todo el universo en torno a Kalipay, porque era ella Kalipay, y era de la nada, lo había construido, y como decías, ella tenía ciento y pico niños y niñas a su cargo, con su tutela y custodia, con amenazas de mafias locales, con amenazas de familiares, y entonces nada, así surge la idea, estuvimos un mes rodando, y la verdad es que fue, bueno, es una de esas experiencias que, por supuesto, siempre voy a guardar, porque además fue algo pequeño, pero que se convirtió en algo un poco más grande de lo que pensábamos, porque se emitió en muchos festivales en España y fuera de España, nos han dado varios premios, se emitieron documentos TV, en la 2, que hombre, para un periodista, pues es un programa también muy histórico de la casa, y entonces nada, muy contento, y sobre todo muy contento de que la gente le impactara como a mí, a través del documental, esta mujer, Ana Balcels, y todo lo que hacía, porque es impresionante, ella es impresionante. La verdad es que, sí, para los que no la hayan visto, es un documental precioso, coge los clines, porque realmente es tremendo, es muy duro, es de admirar la labor que hace ella, pero al mismo tiempo, es tremendo a lo que se enfrentan, a lo que se enfrentan los niños allí, pero justamente eso es lo que nos gustaría preguntarte, porque muchas veces es como muy difícil, tratar un tema, o sea, es muy emotivo, pero para mí es muy difícil no caer en el sentimentalismo, en el sentido de que obviamente te va a emocionar, pero no sé, es como muy fácil hacerlo como súper edulcorado, o que parezca incluso artificial, que le quites un poco la fuerza al hacer esas cosas. Entonces, ¿cómo consigues tú, o cómo has conseguido en este documental? Yo tengo mi propia opinión de cómo se ha conseguido, pero tú desde tu punto de vista, ¿qué cosas crees que ayudan a contar esa historia de esa forma? Bueno, yo tuve muchas tragedias internas en la producción y en la grabación, porque fíjate que yo quería, que fuera algo, o sea, que fuera netamente real, y entonces la forma de que fuera más real, aunque hubiera una parte cruda, era que lo contara Ana, o sea, que fuera ella la que contara las cosas, a través de varias entrevistas largas, en las que ella, en el fondo, es la que manda y dirige. Yo intento armonizar lo demás en edición y con la música que además conté con la ayuda de mi hermano Arturo Cardeluz, que es un gran músico, vamos, me ayudó mucho, pero incluso tuve alguna, te digo tragedia interna porque mi primer visionado era demasiado crudo, demasiado, demasiado crudo, demasiado duro, creo, para el espectador. No porque un espectador no pueda ver la crudeza, sino que creo realmente que cruzaba una línea que tampoco quería cruzar, no quería ni dramatizar, ni tampoco quería exponer a los menores a determinadas cosas, porque yo evidentemente tenía la información, porque Ana me la ha trasladado de gran parte de los niños, y yo sabía, yo tenía los archivos, o sea, yo pude leer los archivos de algunos de los casos, ¿no? Y pues eso, es de todo, no solo, por supuesto que no es agradable, sino que era, creo que era demasiado, demasiado como para que se contara en el documental. Y en el fondo, y además yo, mi opinión ya personal era, yo en el fondo quiero que la gente vea el documental, o sea, tampoco me interesa que a los diez minutos digan, no puedo, no puedo, no puedo seguir, que sería comprensible. Entonces intenté rebajar esa crudeza, intentando, no sé si lo conseguí, pero intentando que siguiera la línea de la realidad. Y por eso me mantuve siempre en el documental con Ana, como Pilar, como el Pilar que sostenía el documental, y como sé que era muy buena, y que además en la entrevista ya daba ese punto de realidad, aunque fuera crudo, dije, pues mira, que sea así. Sí. Escuchando tu respuesta, Federico, parece que es muy importante para ti conectar con el público, ¿no? Que vean tus documentales, que es un tipo de conversación. Y de hecho, tienes un canal de YouTube que me encanta, que se llama Comunicados, ¿no? Y hay algo que me gusta, porque hay dos cosas que me encantan. Hay uno que tienes, con episodios, con gente, ¿no? Personas que tienen algo que decir, ¿no? Entonces estás hablando con gente, para escuchar sus historias, y además, me encanta que citas también Oscar Wilde, como yo tengo escrito aquí esta declaración. Dice que las dudas y las curiosidades en la vida son siempre apasionantes. Ok. En primer lugar, ¿por qué elegiste esta frase del gran Oscar Wilde? Pues, seguramente, yo creo que recientemente había leído algo suyo. A mí me gustó muchísimo este libro de Oscar Wilde, el que escribe desde la cárcel, desde prisión, que no recuerdo. The Ballad of Reading Jail, en inglés, ¿no? Es como un libro de poesía. Sí, sí, sí. Este. Eso es. Y, vamos, probablemente si lo cité, es porque lo tenía reciente. Y entonces, eso, acudo a citas cuando estoy hablando de algo, y de alguien como Oscar Wilde, que además es que tiene muchas citas, es muy difícil. Es muy difícil no citar. Oscar Wilde, porque es brillantísimo en todo lo que dice, y siempre tiene una frase casi para todo. Últimamente me está pasando esto, no sé por qué, con David Bowie, que también parece que tiene grandes frases. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo, seguramente lo usé por eso, por admiración, y porque siempre tiene una frase que puede encajar perfectamente para comunicarte. Bueno, y también, te gusta David Bowie, Oscar Wilde, hay muchas referencias para ti, ¿no? Entonces, para concretar, para nuestro público, ¿qué tipos de historias te interesan cuando tú estás en tu tiempo libre? ¿Estás leyendo historias de la guerra, de fútbol, de David Bowie, de Pokémon? ¿Qué haces? Pues, intento alternar. Hago, a veces me someto al típico, como decimos en España, tocho, grande, que te da un poco de pereza, pero dices, no, me lo han recomendado, me han dicho que está muy bien. Ahora estoy con uno de esos, que es muy interesante, creo que el nombre es Michael, Michael Boloten, uno sobre la guerra civil española, que es un ensayo concienzudo, muy bueno y muy riguroso sobre la guerra civil, que de hecho, si lees otros libros de la guerra civil española, casi siempre hay una cita de este libro, porque a su vez, este autor tiene todo documentado y citado, es un libro muy riguroso, pero ¿qué pasa? Que claro, es un libro que hay que ir, descansar y volver. Entonces, entre medias, pues leo de todo, libros de... libros actuales, por ejemplo, de algún doctor en España, una pediatra, ¿no?, que publica algún libro, pues algo como actual, me gusta picar un poco en lo actual, en lo de ahora, y entonces lo leo. O novela histórica, me gusta mucho Santiago Posteguillo, por ejemplo. Me gusta, yo, Julia, estoy ahora, he leído la trilogía, la de Escipión en africano, sí, la novela histórica también me gusta, y luego decías de deporte, si hay de algún deportista que me gusta o me llama la atención y sale algo interesante, también lo leo. La de John Carlin, por ejemplo, que hizo Nadal, me gustó mucho. Que, como todo lo que le pasa a un deportista de élite, todo el proceso que vive, todas las frustraciones que tiene y tal, sí, intento combinar eso, algo ligero con ese tipo de tochos. Y también en tu vida profesional hay esta mezcla, ¿no? Porque a veces estás trabajando con la prensa, con un periodista, y en otros momentos tienes tu canal de YouTube, es algo más personal. Es difícil navegar, estas dos cosas, es difícil navegar algo profesional y la otra cosa que también obviamente es profesional, pero también es algo más profesional. Es difícil encontrar este equilibrio entre las dos cosas. No es fácil, pero sí es verdad que a diferencia a lo mejor de otras profesiones, si tienes motivación y te organizas, creo que en esta profesión, y más hoy en día, porque hablamos antes de la cantidad de canales y formas que hay de hacer las cosas, si te organizas, sí hay tiempo para poder combinarlas. Yo ahora evidentemente tengo este programa que me ocupa mucho tiempo porque no es solo la grabación de los programas, sino preparar la escaleta, el guión, pues lo que estábamos hablando, pero sí, sí de verdad que si te organizas, puedes hacer cosas. Yo, por ejemplo, este año he publicado un artículo para la revista La Aventura de la Historia sobre el autogiro y Juan de la Cierva. Me fui a Bulgaria, me salió una oportunidad, me contactaron además por Instagram, o sea, fue una cosa que me salió por redes sociales, no fue una cosa buscada. Me contactaron y me dijeron, oye, queremos hacer, no sabemos muy bien, pero nos gustaría hacer y al final salió. Ahora estoy produciendo un documental para irme en Semana Santa a Namibia con unos creadores de contenido, con unos influencers de viajes en el que queremos hacer una especie de crossover entre el influencer, estos influencers nuevos y el periodismo tradicional, puestos en un destino. Entonces, yo creo que sí se puede combinar y luego el canal también de YouTube que también es factible hacerlo desde casa y yo tengo la suerte de que como he trabajado en muchos programas tengo la suerte también de tener una buena agenda o tener un contacto que me permita llegar a ese otro contacto que eso también es muy, vamos, es muy importante. Entonces, creo que en el periodismo te diré que se puede combinar y yo animaría a que la gente también procura combinarlo porque hay mucha riqueza también en, ahora por ejemplo pasar un rato con vosotros es una, es algo muy bonito, muy enriquecedor para mí. Igualmente. Sí, 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 de verdad. Creo que solo nos queda preguntarte, bueno, ¿qué proyectos tienes? Ahora en adelante nos has dicho un poquito lo de Namibia, ¿tienes alguna cosa más ahí en espera? Estoy, estoy rodando un cortometraje que también lo estoy rodando en fases, o sea, es, lo bueno es es en Gijón, es en España y es una historia de, muy bonita de un tipo que vivía muy al límite un venezolano que después de muchos, de vida de adicción y de excesos y de tal, perdió una pierna por un accidente que tuvo, perdió la pierna derecha y esa vida siguió con esa pierna amputada y le llevó incluso a la indigencia en Madrid, ¿no? Y entonces el tipo, que es un tipo muy testarudo, muy concienzudo, después de pasar por el proyecto hombre en España, salió de ahí recuperado y se está preparando ahora para competir en los Paralímpicos de París en la modalidad de remo, después de una trayectoria pues eso, muy muy profunda, ¿no? Y entonces estoy haciendo un cortometraje sobre él que no tiene que ver solo con la parte deportiva sino sobre lo que suponen las adicciones y los excesos, ¿no? Y entonces este señor vive en Gijón y estoy rodándolo pues eso, con un realizador amigo mío de Televisión Española y un cámara amigo mío de Televisión Española también que por nuestra cuenta aparte del trabajo pues nos vamos a, la idea es en este invierno escaparnos de vez en cuando, fines de semana a Gijón para grabar con él y así como proyecto pues ahora mismo en ciernes es esto y luego lo de Namibia y sí, ahora mismo estoy ahí. Hombre, si te parece poco ya tienes suficiente más el canal de YouTube más la aventura del saber más se te van a acumular los libros, vamos, los dos superlibrados. Pues nada, la verdad que ha sido un placer creo que para él también nos ha encantado charlar contigo te podíamos preguntar muchas más cosas porque bueno es muy interesante lo que haces, has visto mucho mundo así que nada, te plazamos a una vez que hayas ido a Namibia, etc, pues ya que nos cuentes más porque seguro que y bueno, pues nada, que la gente vea tu canal de comunicados que es muy interesante las entrevistas y bueno, pues el lado que ustedes tienen ahí casi todo el día. No, no, pues muchas gracias, un placer y yo cuando queráis encantado, de verdad que da gusto con vosotros así charlar de manera distendida y mira, no me has preguntado lo de los países, María, eso te honra. No te he preguntado a los países porque digo no, no. No pasa nada pero que me encanta porque es muy interesante hablar con gente interesante y vuestras preguntas van más allá y eso también se agradece mucho cuando, pues eso, nadie, nunca me habían preguntado por Oscar Wilde o nunca las preguntas que me habéis dicho, o sea que da gusto. Nunca te había entrevistado un irlandés, claro, eso es verdad. Si quieres citar otro irlandés pues también te mando mis brazos y mis sentimientos. Hecho, hecho. Pues nada, mil gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias.